SINCIAMOS Soy un Derecho Música 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 acquisition Música La pera, la pera, la pera y dale tu poco sensual La pera, la pera, la pera y dale tu poco sensual Venimos agresivos, los que saben esto, somos ti al fin Venimos para darte lo que quieras tú El parao que ya viene, en barriol el poco sensual Mar està a ... Mar está en la cintura Mar está en el pechito Par a la colina Stan, meneíto Span, meneíto Meneíto, meneíto Me vale mi Meneíto, meneíto 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 En la cara la gente, en la cara la gente, en la cara la gente, en la cara la gente. En la cara el poco posensual. Mira la pera, mira la pera, mira la pera y dale el poco posensual. Mira que es que ríe, 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 ríe. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No aguanto a tu jornada! Más arriba Amutt Manos en las cinturas Cantos en el pechito Amutt Manos en el pecho Dale Meneíto Dale Meneíto 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 Es que la gente fuera de la ruta ¿Sabes cuál elerschema? La pena, la pena, la pena Y cae el roco con sexo La pena, la pena, la pena Y cae el roco con sexo ¡Sensión! Suba, ok,生filo Suba, ok, la pena Suba, ok, el resto Suba, ok, la pena ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cambio me la guardia! ¡Vale! ¡Mani, mani al cielo! ¡Mani, mani al cielo! ¡Questa es la navidad difensando de nuestros cariños de la Copeca! ¡Odio! ¡Cial la cosa que hemos hecho! ¡Esto es un bordello! ¡Vale! 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 ¡Apíjate! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cinista! Mano el derecho a tu punto Baby, come on, give me the feeling Go, give me the... Chia, 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 chia No hay chingada de mito Chico, chico, chico Chico, chico Mano chico, chico Chico, chico Chico, chico Chico, chico Chico, chico Chico No, 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 no ¡Venga, Vito! ¡Venga, Vichagre! ¡Súper, súper! ¡¡ wavele! ¡ippy! ¡¡ dá un poquito más para adelante, dá un poquito más para atrás.. ¡¡ dá un poquito más para atrás, dá un poquito más para atrás, dá uno más para atrás.. ¡ ¡ ¡ya vendemos las�에b kafasas para atrás! ¡¡ avant exercises! ¡¡ avanticiones& ¡ y dietro! ¡Vamos! 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 ¡Ya, ya, ya! Baby, come give me the feeling, girl! ¡Marchito! ¡Mamita, dale Zumba! Mamita, dale Zumba! ¡Dale Zumba! ¡Atrévete! ¡Zumba! ¡Dale Zumba! Mamita, dale fuego! ¡Dale cantera, fuego! ¡Atrévete! Zumba, dale, zumba, mamita dale, zumba, dale, zumba, ay vete Zumba, dale, zumba, mamita dale, fuego, dale, canten a fuego, ordenete 2 Facilete 1 Facilete 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 8 8 9 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 11 12 11 11 12 12 13 16 Te encanta la música, te toca, toca, toca Te encanta la musica, te toca, 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 toca Te mascuse le campsite e buttercream Tocca, tocca, tocca Aplaudo! ¡Questa es Salsa Legge! ¡Vamos!